El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos Ruiz, supervisó hoy la entrega de canastas de víveres a familias vulnerables del distrito de Pachacamac, en el marco de la atención alimentaria complementaria a personas afectadas por la situación de la pandemia del COVID-19. Y en Quebrada Verde se están entregando para mil familias más o mil kids más. La idea es continuar apoyando con víveres a todas las personas que están en pobreza y extrema pobreza para apoyar en estos momentos difíciles que están pasando. Hasta el momento se han distribuido más de 33 mil canastas a más de 16 mil familias vulnerables de Pachacamac. Estoy muy agradecida ante todo, gracias a Dios, al alcalde, al gobierno. Estoy muy agradecida y que Dios les cuide a todos ellos por habernos traído este víveres para todo Manchay. Y esta es una alegría que me da un sentimiento muy profundo. Yo agradezco muchísimas gracias por recordarnos a nosotros acá en Manchay. Pensábamos que estábamos olvidados, nunca hemos recibido una canasta. Siempre he visto que recibían canastas y yo también me sentía. Gracias por esta oportunidad, muy agradecido. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos ciudadanos, compatriotas de huertos de Manchay. Por ser personas, como me dijo el señor alcalde, personas disciplinadas, personas que colaboran con su alcalde, que cada uno de ustedes está cuidando para no contagiarse de este virus. Gobierno del Perú. El Perú primero.